Más que nunca, pararnos. Hoy el mundo está queriendo destruir la vida de tus hijos. Hoy el sistema está metiéndose en la cabeza de tus hijos. Mi casa y yo serviremos a Jehová no es una religión, es un modo de vida. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos. Santo, Santo Jesús, digno, digno Señor, digno, digno, digno Señor. Más que nunca, pararnos.